¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabía cómo decirte... Siento que te hayas enterado así... Él no tiene nada que ver con todo esto... ¿De qué país decías que te ibas? Solo me han aceptado... Cariño... Ya sabes que yo te lo cuento todo... ¿De verdad crees que esta experiencia te va a servir claro? Bueno... No sé... Bueno... Tú sabrás... Las cosas hay que pensar con calma... Quizá me haya precipitado un poco con todo esto... Yo estoy aquí para brillar... Pero a veces te nos escuchamos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!